Hasta el 31 de enero puedes solicitar ayudas europeas al líder para proyectos empresariales en las zonas rurales de Jerez, el puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, Sanlúcar, Chipiona o Trebujena. Infórmate en jerezrural.com. GDR Campiña de Jerez y Costa Noroeste. Comprometidos con tu futuro. Consejería de Agricultura. Junta de Andalucía. Europa invierte en las zonas rurales. Para mañana en Sanlúcar se esperan cielos nubosos con temperaturas que van a descender con unas máximas que alcanzarán los 16 grados y unas mínimas que se van a situar en torno a los 11. Se esperan vientos flojos del noreste. En Chipiona los cielos tendrán nubes y claros y las temperaturas también descienden. Las máximas alcanzarán los 15 grados y 12 de mínima. Tendremos vientos del noroeste moderados. En Rota los cielos estarán nubosos y las temperaturas también van a descender con unos 17 grados de máxima y unos 10 de mínima. Se esperan vientos flojos del noreste. En Trebujena las temperaturas también descienden ligeramente esperándose que se alcancen los 16 grados de máxima y los 11 de mínima. Se esperan cielos semicubiertos y los vientos serán flojos de poniente. Mañana miércoles, día 12 de diciembre, amanecerá en Sanlúcar de Barrameda a las 8 y 29 minutos de la mañana. La puesta de sol será a las 6 de la tarde y 10 minutos. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera pleamar será a las 6 y 12 minutos de la madrugada y la siguiente pleamar a las 6 y 37 de la tarde. La única bajamar de mañana será a las 12 y 33 minutos del mediodía. Mañana tendremos 9 horas y 41 minutos de sol y el tránsito solar será a las 13 horas y 19 minutos.